¿Qué pasa con los peligrosos reactores de Garoña? Las afecciones medioambientales, los riesgos para la ciudadanía y el miedo a posibles catástrofes nucleares han sido una constante. Las denuncias y exigencias de cierre de numerosos organismos sociales y ecologistas, así como de la demanda social y política que exige el cierre de la central, han sido y son hoy constantes y mayoritarias. Nos encontramos ante una central caduca que no debe abrirse. ¿Cómo puede entenderse que una central que ha generado constantes problemas de seguridad, que ha puesto en peligro real y evidente y permanente la vida y la salud de las personas, pueda reabrirse? Los responsables de esta decisión son el Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, Endesa y Garoña. ¿Y cuál es el papel del Partido Nacionalista Vasco? Se está con la ciudadanía o con Iberdrola. En un momento en que entran en confrontación los intereses mercantilistas de una empresa como Iberdrola o la ciudadanía, hay que decidir con quién nos situamos. No solo porque pone en peligro real la vida y la salud de las personas y puede provocar la devastación del entorno, sino porque además es completamente innecesaria. Pero frente a todos estos riesgos, el Gobierno español y el PP se pliegan ante Iberdrola y Endesa. Y la complicidad escondida del PNV. Se afanan en preservar sus intereses económicos por encima de la seguridad de las personas. No importan los riesgos y los peligros. Todo vale para sus negocios. Cambian las leyes y redactan nuevas leyes ad hoc para ayudar a la central. Rebajan los requisitos de seguridad para minimizar los costes de las inversiones. Eximen de la fiscalidad medioambiental. Estiran los plazos legales y utilizan decretos presidenciales de esos que nadie vota ni decide para permitir el alargamiento de la vida nuclear. Todas estas tampas y artimañas simplemente por dinero. Y es que si todo ello fuera poco para ponerle fin a este despropósito, la energía producida por la central que falsamente nos quieren vender como necesaria es totalmente prescindible. Existen alternativas a este modelo centralizado. Un modelo centralizado en manos de cinco empresas del oligopolio eléctrico. Existe una alternativa. Un modelo de producción renovable distribuida. Un modelo donde prime el interés general por encima del interés mercantilista de unas pocas empresas. Está claro que debemos de reducir drásticamente el consumo energético incontrolado que a día de hoy producimos. Pero aquello que consumamos puede ser de una manera limpia, cercana y segura. Y además socializando la producción de la energía. Y frente a esto no nos cansaremos de repetir que la única opción viable es el cierre y desmantelamiento definitivo de Garoña. Cierre que no puede esperar ni un minuto más. Es hora de que los y las alavesas, que la ciudadanía de Euskal Herria en su conjunto, podamos más detrás de 40 años respirar tranquilos y tranquilas. Y por ello lanzamos una advertencia. Sí, una advertencia a Iberdrola. Si osáis reabrir Garoña, el coste que los y las ciudadanas os vamos a infrigir, las pérdidas de clientes y descontratos, va a ser mucho mayor que el beneficio económico que vayáis a sacar con la reapertura de Garoña. No es un canto al cielo. Euskal Herria Bildo está trabajando en las instituciones y fuera de ellas intensamente para ofrecer alternativas que pasen por abandonar el oligopolio energético y dejar así de ser cómplices de sus sucios y oscuros negocios. Por ello, nos reafirmamos en nuestro llamamiento al boicot en la contratación con Iberdrola, en el caso de que Garoña definitivamente sea reabierta. No vamos a asumir el riesgo de vuestros negocios con nuestras vidas. Y tened muy presente, señores de Iberdrola, los y las ciudadanas de este país podemos perjudicar sus intereses y estamos dispuestos a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.